Según la Administración General del Municipio, desde octubre del año pasado se realizaron análisis para reemplazar los vehículos municipales que ya cumplieron su vida útil. Pero la noticia les cayó por sorpresa a los concejales que se enteraron de la compra el día de la entrega. Después del diagnóstico de ver cuántos vehículos ya cumplieron su vida útil, después de haber rematado los vehículos que no estaban siendo operativos, lo que se determinó era un número de vehículos en entrar en un proceso justamente de renovación de la flota vehicular. Que quien se queje de quien tenía vehículo anteriormente y de los mantenimientos del Estado de los mismos sean los primeros en rechazar el vehículo, realmente nos hace tener claridad de esa falsa consistencia ideológica que tienen y también del doble discurso que manejan algunos compañeros lastimosamente. Pero lo que también les preocupa es que el municipio no ejecuta lo que predica y ponen como ejemplo que hay un plan maestro de movilidad que motiva el uso de vehículos eléctricos, pero la administración le apostó nuevamente a los automotores a combustible. Son las grandes inconsistencias de esta administración, el plan maestro de movilidad sostenible prioriza peatones y ciclistas, el servicio de bici pública se retiró de la ciudad, las veredas están destruidas y se compran vehículos a gasolina que siguen contaminando el ambiente. Entonces me parece que ese tipo de decisiones son contradictorias con lo que aprueba el Consejo Metropolitano. La flota de los 22 vehículos chinos fue adquirida por el municipio en 479 mil dólares, cada uno valorado en 17 mil y uno más, que es 4 por 4, para uso del alcalde con un valor de 51 mil 990. La administración justifica la compra basándose en informes de la Policía Nacional sobre el nivel de riesgo que tiene el alcalde, pero no hay detalles de ese informe. Por una recomendación del estudio de seguridad que hizo la Policía Nacional, la sugerencia fue que se adquiera un vehículo que tenga cierto tipo de condiciones, ya que los vehículos que actualmente estaba utilizando el alcalde de Quito, los dos vehículos en los que se movilizaba, son vehículos de incomodato de otras entidades municipales. No se nos ha hecho llegar un estudio, primero, de perfilaje de seguridad, segundo, no se nos hizo conocer los estudios respecto de cuál iba a ser, el nivel de inversión de mantenimiento versus la compra de nuevos vehículos. Si estos hubiesen sido los elementos técnicos a ser valorados para una nueva adquisición, entonces debían haber sido opuesto en conocimiento de las y los concejales. Ante la polémica, algunos ediles incluso proponen alternativas, para poder disminuir los recursos destinados para la movilidad de los concejales. Por ahora, cuatro de ellos no han aceptado de manera formal los vehículos. Sí podría ser una discusión que el municipio entregue vehículos a la Policía Nacional, eso ya lo hemos hecho con la tasa de seguridad. Y creo yo que los concejales muy bien podemos seguir movilizándonos o a través del transporte público o a través de los vehículos que sí tienen funcionalidad y que cuenta el municipio. Parte de estos contratos y resoluciones no han podido ser tratados en el Pleno por la falta de corum de las últimas sesiones del Consejo Metropolitano. Gracias. Gracias.